Les quiero compartir una mirada vinculada con el trabajo en equipo, con ser feliz en el laburo, con sentirse mejor, con que mi equipo se adueñe, con que mi equipo se comprometa, está bien, y tiene que ver con lo que yo llamo, sé el dueño de tu propio destino, mi psicóloga dice que nunca me va a dar el alta porque yo prefiero ser el culpable de todo lo que me pasa, en la medida en que soy el culpable de lo que me pasa tengo algo para hacer para que me ocurra algo distinto, un chacho alguna vez a Einstein le preguntaron a un profesor que es para usted la locura y Einstein lo miró y le dijo, mire, esperar que le pase algo distinto haciendo siempre lo mismo a mí me parece de locos, le dijo el tipo, no sé si usas estas palabras, ¿no? está bien, entonces digo, en la medida de lo posible, yo siempre invito a los managers y a los integrantes de las organizaciones y en la vida, lo digo tranquilo porque así hice mi familia, tengo dos hijos, tres nietos y así lo hice, pregúntate vos qué podés hacer para crear las circunstancias que te lleven a un lugar mejor, ¿está bien? De eso se trata, toda vez que le eches la culpa al otro no vas a estar muy cerca de ser el dueño de tu propio destino, no sé si te va a pasar lo que querés que te pase, por eso le digo a mi psicólogo que no se enoje conmigo cuando yo quiero ser el responsable de lo que me pasa porque de esa manera tengo algo por hacer para que me ocurra algo distinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!